¿Qué onda cracks? Aquí les habla su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite en el cual hablaremos acerca de la historia de Banano y Jonsi o que ha pasado actualmente con ellos ya que hace bastante tiempo no se sabe de la historia de estos dos personajes Pero antes de continuar con todo esto te recuerdo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones ya que de esta manera estarás atento de todo lo que sucede en el universo Fortnite De igual manera recuerda dejar en este mismo momento tu poderosísimo like ya que esto me ayuda a seguir creando excelente contenido para este canal Ahora si vamos con lo realmente interesante Recordaremos que una de las historias más interesantes que hemos estado viendo a lo largo de Fortnite Battle Royale es la del Banano y Jonsi ya que a través de uno de los trailers de temporada pudimos ver como Jonsi se hacía un licuado con su amigo algo que hasta cierto punto podía ser algo perturbador Lo interesante es que en uno de los siguientes trailers pudimos ver como el Banano estaba prácticamente intacto Recordaremos que el concepto de la temporada en la que ese trailer se presentó era el hecho de que habíamos entrado a una especie de nueva dimensión donde al parecer el Banano había salido vencedor de la pelea en el búnker y seguramente él se había hecho un licuado con Jonsi Y fue ahí cuando Epic Games dejó de escribir la historia de estos dos personajes y mucha gente se ha estado preguntando qué pasó con ellos Algo que debemos de recordar es que llegamos a esta temporada 1 capítulo 2 a través de un agujero negro o agujero de gozano Es decir, una realidad totalmente diferente a la que transcurrieron la mayoría de las temporadas en Fortnite y de igual manera distinta a la de la temporada número 10 Con esto quiero darte a entender que hemos estado en 3 realidades totalmente distintas Es por eso que el mapa ha cambiado en demasía a lo largo de estas últimas temporadas Por este motivo la historia de Jonsi y la Banana en esta nueva realidad es totalmente diferente Y es justo ahora que quiero que pongas muchísima atención Seguramente recordarás esta skin que te estoy mostrando en estos momentos en tu pantalla Y es que salió hace algún tiempo en la tienda de Fortnite En ella podemos ver como la Banana tiene la mitad del cuerpo esquelético Es decir, que alguien pudo habérselo comido Por supuesto sabemos que en quien pudo haber realizado esta acción es el mismísimo Jonsi Pero ¿Por qué solo se comió la mitad del cuerpo? Esto quiere decir que la Banana logró salir vencedora Aunque obvio, no salió ileso como se puede apreciar en esa skin La pregunta importante surge a continuación ¿Qué hizo la Banana con Jonsi? ¿Lo mató? ¿Lo hizo licuado para podérselo beber? ¿O qué rayos pasó? Mi teoría es que actualmente la Banana tiene vivo a Jonsi pero cautivo De esta manera puede experimentar con él Puede torturarlo Es decir, lo está usando como un conejillo de indias Es muy probable que en el futuro la Banana pueda ser uno de los enemigos más importantes en Fortnite Ya que tiene demasiado rencor hacia los humanos o los personajes de Fortnite por así decirlo Pues Jonsi trató de matarlo En estos momentos debemos preguntarnos cuál será el plan de la Banana en la isla de Fortnite De igual manera será caso que en algún momento libere por fin a Jonsi O si decida, de una vez por todas eliminarlo Cualquiera que sea el caso la verdad es que toda esta situación se está tornando bastante oscura y espeluznante Por lo pronto me gustaría que me dijeran acá abajo en los comentarios ¿Cómo creen que terminará esta historia? Estaré leyendo todo esto y le estaré dando corazón a las mejores teorías Pues bien, espero que este video les haya gustado Si fue así, me ayudaría muchísimo que me regalaran un like Y que lo compartieran con todos sus amigos Ya que de esta manera, ellos también estarán informados de todo lo que sucede en el universo Fortnite Pues bien, ya saben que yo soy Drumsticks Nos vemos en un próximo video o stream Y ya sin nada más que decir Pues ahí... ¡Se lo lavan!